Tula Y el tercer nivel es que yo me cobro la습a el círculo y la persona pasa por el círculo y por debajo . El círculo pero hay que irme,omi y la persona pasa por el círculo y la persona pasa por el círculo y me salva Siguiente nivel, hay que pasar por debajo de la pierna. Abrir bien la pierna. A ver, va. A ver, va, va. A ver, tercer nivel. Ahora vamos a jugar el círculo. Y pago yo. A ver, va. 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 Gracias.